Un masajito a tío que le duele la espalda La niña le está dando un masajito a tío que le duele la espalda Eso Bravo Mamá le enseñó a dar masaje Eso Pero déjame dar un besito a tío pobrecito No, no, stop Ah, está bien, ya, sigue con el masaje ¿De quién es tío? ¿De Chloe? Yo ¿Tío es de Chloe? Chloe Ya, ¿quién es el mojón de tío? Chloe Chloe es el mojón de tío Chloe Déjame darle un besito a tío Ay chica, nos has pensado un besito yo a tío Stop Stop Ay Dios mío Dale un masaje a tío ahí Como mamá te enseñó Como mamá te enseñó ahí, dale Esa manera se concentra y tú Es increíble Te falta la cremita Ya me cansó Ya Ya sabía que esa ida de revoluciones No, no, no